Hola chicos, bienvenidos otra vez. Bueno, vamos a hablar un poco de las últimas novedades y noticias que se fueron dando a conocer de lo que se va a venir en PES 2020. De fondo estarán viendo seguramente algunos de los últimos gameplays que subieron en el canal de PES League Highlight, que yo se los dejo en la descripción obviamente para darle los créditos correspondientes, que son gameplays que grabaron en el E3. Y bueno, hablando justamente de esta beta que se mostró en el E3, que dejó mucho mucho de que hablar y bueno, muchos estamos contentos por muchas cosas que se mostraron y preocupados por otras cosas que también vimos. En base a esto quiero hablar de lo que tiene que ver con cosas que por ahí se fueron dando a conocer de algunos informadores que estuvieron allá, que estuvieron probando el juego, que por ahí dieron sus puntos de vista, sus opiniones. Y eso, acá por ejemplo Galamani Renan, que es un informador de Twitter, también se lo dejo en la descripción, porque está subiendo cosas bastante interesantes. Y entre esas cosas, por ejemplo, le dieron a conocer que acá Diego Muraka, que estuvo allá en lo que es la E3, estuvo probando el juego. Y según dice que la fatiga de los jugadores están mucho más visibles de lo que están ahora en PES 2019. Y ahora el jugador que está cansado perjudica totalmente al resto del equipo, cosa que hasta PES 2019, por ejemplo, mucho el cansancio quizás no se veía o no se sentía. Quizás un poco más que el 2018, creo yo, pero ahora parece que el cansancio juega un rol muy importante en el equipo y ya cuando tenés un jugador muy cansado vas a tener que cambiarlo porque se va a ser totalmente visible. Y obviamente las lesiones también van a ocurrir con más frecuencia, dice también, con relación a esto el cansancio. Entonces vamos a tener que pensar mucho más a la hora de cambiar un jugador cuando vemos que está cansado y eso. Así que muy interesante eso, me parece muy bueno porque le da una cuota de realismo que hasta este momento por ahí no se sentía mucho el tema del cansancio. Bien, muchos hablan del clima dinámico también. Esto Galvani Hernán lo mencionó acá en su cuenta de Twitter. Y dice que, bueno, muchos preguntan ese tema, el clima dinámico, pero va a seguir igual que en PES 2019. Dice que esto lo que es el cambio del día hacia la noche no se va a dar dentro del juego mientras se esté jugando el partido, sino prácticamente que va a ser de un tiempo al otro, como se ve ahora. O sea, termina el primer tiempo por ahí y ahí se ve recién un cambio, pero no es que vamos a ver cuando estemos jugando por ahí que el sol se va poniendo y eso. Eso es lo que mencionaba mucho, que se pensaban quizás con que el clima dinámico iba a ser de esa forma, de que veías el sol ponerse mientras estás jugando. No, o veías que las sombras se cierren sobre el estadio mientras estás jugando. No, eso no se va a ver, sino va a seguir igual que en PES 2019. Y ahí él dice que no se sabe esto si tiene que ver con el motor gráfico, que por ahí se lo limita el Fox & Shine. O una cuestión simplemente estética, que por ahí no se hace muy bien que cambie durante el gameplay. Por ahí con Amiro probó y no le salió bien o no le gustó. Así que bueno, no va a ser un clima dinámico como el que se espera, sino que va a seguir siendo como en PES 2019. Otra cosa que tengo que mencionar, ayer en el stream estuvimos viendo una nota que le habían hecho a André Bronsoni, que es community manager del juego, de una ficha creo que se llamaba. La página es un sitio web donde tiene un canal de YouTube. Y bueno, lo estuvimos viendo en el stream, todos juntos, una entrevista de 24 minutos más o menos. Y bueno, habla de varias cosas del juego, cosas que por ahí muchas ya se dijeron y no es que por ahí dijo una novedad súper recontra. No sé, dijo una licencia nueva ni nada de eso, sino que mencionó, entre varias cosas interesantes por ahí, mencionó que algo que no se sabía, que yo no sabía tampoco, que me dio un poco de esperanza. Que hay tres empresas trabajando para contrarrestar a los lagers del juego. Dicen que hay tres compañías, o sea, Konami está trabajando con tres compañías que están tratando de encontrar la solución a los derrubadores, como le dicen en Brasil, los lagueros. Para que se encuentre una solución definitiva con el objetivo de que en PES 2020 ya no se vea lo mismo, que ya los lagueros no hagan tanto de las suyas, sino que hayan más restricciones y que el sistema sea más preciso a la hora de detectarlos y a la hora de establecer una sanción. Así que me dio un poco de esperanza esto de que hay tres empresas trabajando en esta cuestión de los tramposos. Ojalá que se les dé, ojalá que se les dé gente porque obviamente si quieren competir en los eSports y eso necesitan un online decente y no puede seguir así como está ahora la verdad. Porque si no, tendría muy mala reputación el juego, si no tienen un online decente y quieren competir en los eSports, o sea, estar a la par de los juegos con competencias eSports, necesitan servidores como la gente, obviamente. Así con lo que está ahora no se puede, la verdad. Así que esperemos que haya esa solución y que los tramposos sean sancionados y que el sistema obviamente sea mucho mejor, que los detecte como es el de EA Sports, ¿no? Que en FIFA cuando te tiran el partido o cuando se van de la partida enseguida los detectan y se los da por perdido y pierden las monedas, ¿no? Y obviamente el partido te lo dan por ganado a vos, ¿no? Así debería ser siempre y ojalá que les funcione, ¿no? Con esas tres compañías que están trabajando para que sea un sistema justo, ¿no? Que sea justo, que haya justicia básicamente, ¿no? Y bueno, hay otras cositas más por ahí, después hablaremos en otras ocasiones. Ahora por ahí nada más mencionarles también que dicen que la beta que se mostró en el E3 es una versión que está entre el 70% y el 80% acabada, o sea, del código final, ¿no? Y que la versión que están haciendo ahora en Japón está mucho más avanzada y tiene muchas más novedades que las que vimos en el E3, los gameplays que vimos en el E3, ¿sí? Ojalá que sea así, la verdad, porque por ejemplo acá quería compartir esta imagen que publicó el colega C. Carden, si están mirándote video, un saludo loco. Y acá él publica esta comparativa, ¿no? De cómo se ven las camisetas y el modelado de los jugadores de Iniesta y de Pogba. De Pogba, por ejemplo, ahí le habían mejorado lo que parece que le escanearon y se ve muy bien la cara de Pogba. Se ve muy bien escaneada, muy bien recreada la cara de Pogba. Pero sin embargo, miren cómo se ve la camiseta, ¿no? Se ve ancha, muy ancha. O sea, no están bien como modelados los jugadores, ¿no? Le falta más, le falta un mejor modelado. Y en PES 2019, obviamente el modelado se ve mucho mejor que el que se ve en esa imagen, ¿no? Pero dicen, bueno, según me dijo C. Carden, acá hay una respuesta, me dice que según André Bronzoni, perdón, según Adam Batty, está arreglado en una versión avanzada, obviamente, del juego, ¿no? Así que ojalá que sea así. Espero que sea así, gente que no salga del juego con esos modelados. El de Iniesta, la verdad que vieron cómo se ve, una que las camisetas se veían muy arrugadas, como ya había dicho en el video anterior. Y el modelado de los jugadores no está lindo, la verdad que no está lindo. Ojalá que, como dice ahí Adam Batty, que esté mejorado, obviamente, ¿no? Que salga, por lo menos que salga como en PES 2019. Si sale mejor que en PES 2019, mucho mejor, obvio, ¿no? Pero si no que salgan como en PES 2019, que por lo menos estaban bien, ¿no? Si no, en vez de avanzar parecería como que están retrocediendo, ¿no? Así que, bueno, ojalá, esperemos que esté arreglado eso del modelado de los jugadores, la verdad, porque así no está muy lindo que digamos, ¿no? Así que, bueno, chicos, nada más mencionarles eso. Ah, hicieron un escaneo. Acá Robbie Ron publicó un tuit donde dice, bueno, gracias al equipo de Konami, dice por hacer posible el primer escaneo, digamos, del fútbol sudamericano. Un primer escaneo en 3D en un videojuego de un club sudamericano, en este caso el Flamengo, ¿no? Parece que escanearon a todos los jugadores del Flamengo, así que muy buen trabajo ese. En cuanto a los escaneos, hay caras escaneadas que se ven muy bien, que se mostraron ahí en los gameplays y esas cosas. Creo que lo están haciendo muy bien con el tema de los escaneos de las caras. Creo que están haciendo un muy buen trabajo. Y en Brasil obviamente es difícil porque tienen que ir a jugar por jugador, ¿no? Entonces es como un poco más complicado por ahí que en otras ligas, que por ahí la licencia es un poco más fácil, entre comillas, de conseguirla, ¿no? Bueno, así que bueno, eso nada más chicos por ahora. Creo que lo dejo hasta acá el videíto. Y bueno, ¿qué opinan ustedes con respecto a estas cosas? Pueden dejar sus comentarios acá en la caja de descripción. Los leo obviamente y vamos a estar atentos a más novedades que se van a venir dentro de poquito. Estoy muy ansioso por probar la demo que va a salir de PES y de FIFA también. Ah, otra cosita que quiero mencionar rápido es que en la nota que le hicieron a André Bronsoni en esa entrevista que vimos en el stream de anoche, André Bronsoni dijo que no va a venir la Copa Libertadores, no va a venir la Copa Sudamericana y no va a venir la Liga de Uruguay. Sí, eso lo descartó porque se le hicieron la pregunta y eso lo descartó. O sea, lo confirmó, mejor dicho. Ahora hay un rumor de que dicen de que FIFA se prepara para una licencia muy grosa para Latinoamérica. Yo quiero intuir que puede ser quizás la Liga de Uruguay, que es la que se estaba rumoreando por ahí, ya que dicen que Peñarol y Nacional de Uruguay van a venir licenciados tanto en PES como en FIFA. Entonces me imagino que por ahí FIFA no solamente incluye clubes sueltos, sino que por ahí puede incluir toda la Liga completa de Uruguay. Pero hay otro rumor más fuerte, o no sé si más fuerte, pero más groso, por así decirlo, que dicen que FIFA se planea traer la Copa Libertadores. No sé, vamos a verlo. Vamos a dejarlo por ahí, obviamente como un rumor nada más. Pero vamos a estar atentos a todas las novedades, tanto de PES, de FIFA también, que parece que se viene algo bastante grosso. Así que atentos ahí. Les agradezco que revienten ese botón de like y nos vemos hasta la próxima.